Quedaría un rato Como hizo su amor No iría Si no te haría Estas ventanitas Fuerte de tu amor Que te ha dado El que no pueda Tarte yo Si tus manos Se da el tiempo Cuando respiras Se hace que el talón A uno que quiera Tomas que te acuerdas Se va a matar Y en el que Se suele Nos haces vestir Más que la verdad El que no quieres Estas sentindo En el fondo Hacientes eso De que piensas Que solo me haces feliz Cuando se toca El solo Quieres la sensación Pero yo No lo pongo en corazón No lo duele Si una lágrima Plotra Dudo que te quiera Como yo Y que tenga La buena presencia De tu mirada En todo el corazón Eso no hará Nadie más que yo Eso no hará Nadie más que yo De tu mirada En el año que vuelvo a darme todo eso son Moriría en esa locataria Esta es mi cariño, teniendo amor Que me ha dado el que no pueda Tener el teñón Si en sus brazos llegan al tiempo Todas las vidas no hay que entender Amar mi vida Más que te apuestes en la palma del mar Que me detiene Su suelo no sabes vestir Y más que de verdad Pero piensas en el camino De todo eso se te sorprende Que piensas que solo te estoy feliz cuando te toca En tus ojos y en las habitaciones Pero en tu corazón Todas las vidas de una lágrima provocan Tu mujer te quiera como yo Y el que tenga la buena intención De entregarme todo el corazón Que eso no hará nadie más que yo Que eso no hará nadie más que yo